Y pensarte encargada en mis brazos del día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el ser hermoso que te has convertido Como si de a mí me dieron de pasión Como un reato que no merecí Como si la amamos y te calláramos Como si la amamos y te calláramos Por favor no crezcas más